Antes de empezar, dale like al video y suscríbete al canal. Y también que en este video dejes tu buen like. Y bueno cracks, este miércoles 12 de agosto, Juárez recibe en el estadio olímpico a las Chivas en punto de las 7 pm hora del tiempo del centro de México. Así es cracks, Juárez y Chivas se enfrentan en partido correspondiente a la jornada 4 del torneo 2020. Y bueno amigos, este será el primer encuentro de las Chivas después de la salida de Luis Fernando Tena por los malos resultados. Una de las buenas noticias para este encuentro es que el equipo de Chivas podrá contar con Fernando Beltrán y Oribe Peralta, quienes ya están recuperados del COVID. Por su parte, el equipo de Bravos no ha perdido en lo que va del torneo al sumar una victoria y dos empates. El último resultado fue un empate con sabor a victoria en Ciudad Universitaria ante los Pumas. Y ahora tratará de sacar los tres puntos cuando se enfrenta a las Chivas. Y bueno cracks, el partido entre Juárez y Chivas podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Azteca 7 y también por tu DN a partir de las 7 pm hora del tiempo del centro de México. Cracks, hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios. Y nos vemos para un próximo video.